¡Siguiente! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Ese! ¡Qué mía! ¡Hala! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! El día de hoy les traigo un video perturbador Un video que los dejará sin aliento Un video que no te dejará dormir Un video que te hará pensar ¿Por qué existen estas cosas? Ponte cómodo porque hoy vamos a hablar Vamos a reaccionar a unas cosas creadas por el hombre Por el ser humano Las cuales de verdad dan muchísima, muchísima gracia Y ya les voy a explicar por qué No sé si recordarán que hace mucho tiempo Bueno, no hace mucho tiempo, hace como unos meses No recuerdo cuántos Hice un video llamado Los 5 fails más graciosos en cosas otaku Y obviamente como hoy es viernes de fail Quise hacer como una segunda parte Y buscando fails en cosas otaku Me encontré con muchísimas, muchísimas Cosas, juguetes de anime Demasiado raros, carajo Es que acabo de ver uno Así que bueno, seleccioné algunas Y ya saben que si ustedes quieren que continúe Y haga una tercera parte de esto Simplemente tienen que apoyar el video Con su suculenta manita arriba Suscribirse si aún no lo han hecho Porque te vuelves suculento Y obviamente disfrutar este video Así que bueno, vamos a comenzar con esto Y como primera imagen podemos ver a este Es que es un Goku Es un Goku, ¿en serio? Y tiene una cara de enojado Creo que es obvio porque Es que no sé qué le hicieron a Goku Esto es un teléfono Amigos, yo no le encuentro forma Según yo, ese es el teclado de un teléfono O es una calculadora No, es que para mí es el teclado de un teléfono O sea, simplemente vean el teclado de mi teléfono Y van a darse cuenta que tiene los mismos dígitos Es un Goku teléfono Porque cuando creían que las figuras de anime No eran útiles La gente inventa a Goku teléfono O Goku celular ¿Cómo se escucha mejor? ¿Goku cel? ¿Goku cel? No, esperen Me suena la fusión de Goku y cel Ok, no, 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 no Le dejaré en Goku teléfono Y si se pueden dar cuenta En vez de piel ¡Tiene un dedo! No, no, obviamente es el dedo de la persona Que está sosteniendo a este muñeco Ok, me encontré esta imagen, amigos Y es que Tienen que verla, tienen que verla Escuchen, escuchen Dice En una escala de muñecos de Dragon Ball ¿Cómo te sientes hoy? La número uno es este Goku reloj O sea, ¿qué carajo? Utilizan a Goku y lo convierten en diferentes cosas Después van a ver a Goku plumón Goku audífonos Goku cartera Goku pistola ¿Cómo se vería Goku pistola? ¿What? Vale, eso fue raro Lo admito, lo admito Pero bueno, regresemos La escala de Goku El número uno es este Que tiene un reloj Tiene como el cabello de Goku en Super Saiyan 3 Pero no puede ser Goku Porque tiene cejas Y Goku no tiene cejas en Super Saiyan 3 Ok, continuando con la escala El siguiente es Goku en motocicleta Es en serio El tercero es Vegeta Con esta cara suculenta El cuarto es Es que ¿Qué pedo con Goku? El cuarto es Goku borracho O Goku drogado No sé El quinto es Goku El sexto ¿Qué pedo con la cara de Goku? No Es neta Esto es neta Es real Es real su cara No sé Madre mía Madre mía ¿What? Vale, vale, vale La siguiente amigos Es que Es que No sé por qué Obviamente Siempre van a hacer este tipo de juguetes Con animes muy populares Por lo tanto Yo me espero encontrar aquí Animes muy comunes Como Dragon Ball Pokémon Sailor Moon Los caballeros del zodíaco No sé No sé Entonces el siguiente ¿Qué pedo con esto? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué hace miau? De color verde Con amarillo ahí Que parece que quiere vomitar Parece que se intoxicó Parece que no No sé ¿Qué parece? ¿Qué onda con Jessy Y James? Las ejotas de Jessy Se parecen a las tuyas Andy Ok amigos Realmente Esto me perturba demasiado Aguas Aguas Amigos Con la siguiente imagen Aguas Escuchen esto Poke Wars O sea No 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 Volvasor 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 ¿Qué pedo con Volvasor? ¿Qué pedo con Volvasor? No 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 Es que yo quiero este juguete Lo necesito en mi vida No Voy a descansar Hasta que lo tenga en mi vida He dicho Es que hasta le pusieron Cuerpecito Y todo ¿Qué pedo? Ya Ya Pato Concentrate Vamos con la siguiente imagen No puede ser Es que ¿Qué pasó aquí amigos? Díganme Alguien que me explique ¿Qué carajo Le está pasando a Goku En este? ¿Qué pedo? Por empezar Miren su cabello amigos Ya me lo imagino Peleando con esta cara En la serie real Aparte ¿Qué onda? Tiene tatuajes Y tiene los guantes De Mickey Mouse O sea Esto es una perfección Es un Goku Mickey Mouse O sea Les digo que a Goku Lo pueden combinar Con cualquier cosa Y fueron resultados Goku árbol Goku silla Goku alboada Goku coche Goku escoba Goku en Boku no pico No, no, no Perdón, perdón Sí Lo acepto Lo acepto Me pasé Ok amigos Esto es muy extraño Yo sé que yo les dije Que en estos juguetes fail Podíamos encontrar A Dragon Ball Pokémon Y otros animes Muy comunes Pero es que no me imaginé Ver ambos En una sola imagen Porque miren Dice Pokémon El juguete que trae Es de Dragon Ball Y aparte de esta Naranjita y verde ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Hay que aceptarlo No sé si ustedes Alguna vez en su infancia Tuvieron de esos Pokémon Que estaban totalmente De un solo color No recuerdo cuánto costaban Porque a mí me los compraban Mis papás obviamente Pero tenés tu colección Con muchos Pokémon Que estaban totalmente De un solo color Ni siquiera se distinguía Quién era Solo por la formita Y ya Era divertido jugar Con ellos amigos Entonces por eso Este juguete me recordó Esa parte de mi infancia Aquí la verdad No sé si sea Goku O puede ser Goten O no lo sé No sé No sé No Ya no sé nada Apuesto que todo mundo Todo mundo Querría estas calcetas Porque si estás indeciso Entre comprarte unos calcetines De Homero O unos calcetines De Pikachu Las personas son unos genios Por eso te presentan Calcetines de Homero Pikachu Así es amigos Aquí podemos ver La combinación de Pikachu Con Homero Sin sombra Y o sea Tiene en los ojos Homero La boca de Homero La cabeza de Homero Y los patitos de Pikachu Y las orejas Y los chapitos Amigos Tiene las chapitas No puedo creerlo Chicas No puedo creerlo Esto está muy bueno Yo quiero estos calcetines Díganme dónde conseguirlos Carajo Ok amigos Esto no es de anime Yo lo sé Yo lo sé Pero es que tienen que ver Esta mochila Yo siento que hay algo raro En ella Ya sé Sonic tiene los ojos amarillos Y parece que está enfermo Eso es lo raro Harry Potter Aquí amigos Podemos ver A Mario rejuvenecido Porque se ha tomado El agua de la juventud eterna Y regresó a ser adolescente Antes de que se volviera fontanero Y tuviera que ir A rescatar a la princesa Si quieres tomar De esa agua De la juventud eterna Yo pato Tengo aquí El agua de la juventud eterna Así que yo Se las voy a compartir Simplemente tienen que depositarme A mi cuenta de banco Que estará apareciendo aquí en pantalla Yo con gusto Les mando la botellita El agua de la juventud eterna Que Mario Utilizó Y para demostrárselo Aquí en directo Les voy a mostrar Cómo sí funciona Simplemente tienen que manosear el agua Sentir el agua Chupar el agua Y vertirla sobre su suculento rostro Y listo Ya somos jóvenes de nuevo Somos jóvenes Otra vez ¿Por qué estoy haciendo esto? Me sigo viendo igual No funciona Digo, sí funciona Depositan dinero a la cuenta Que está apareciendo en pantalla Vale amigos Vamos a continuar con este video Estoy mojada Y para finalizar Vamos a ver una serie de imágenes Que muestran los fails Más fails De Pikachu Amigos Después de ver esta serie De fotos de Pikachu Su vida No volverá a ser la misma Aquí podemos ver A Pikachu Es que no puedo verlo Sin evitar reírme Carajo No puedo Pikachu ¿Qué te pasó? Su orejita está rota amigos Su orejita está rota El siguiente ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Es que... Este Pikachu me está perturbando Me dio miedo amigos ¿Qué le pasó a Pikachu? ¿Qué carajo? Esto está bien creepy Es que miren Si ponemos su foto Y le ponemos una musiquita de terror Te apuesto que esta noche No vas a dormir Este es el Pikachu asesino No, 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 no Pikachu drogadicto asesino Ese es el nombre ¿Cuánto se fumó Pikachu Para terminar así? Ok amigos Este Pikachu Que estamos viendo También me perturba O sea Bien su mirada Amigos ¿Por qué le hacen eso a Pikachu? Amigos Es que por eso decían Que el anime era satánico O sea ¿Cómo quieren que la gente No diga que el anime es satánico Con esto? O sea Por favor Quien haga este tipo de cosas Piensen las futuras generaciones Que queremos hacer Que la sociedad no piense Que el anime es satánico Satánico Pero es que con esto es imposible Con esto es imposible Creo que es uno de esos maquinitos Donde te subes y Uy Imagínense un niño arriba de esto Dios Es que no O sea No va a poder dormir Madre mía Es que si Creí que ya había visto Todos los Pikachus existentes ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué hacen a Pikachu drogado? No entiendo ¿Por qué quieren drogar a Pikachu? O sea Tiene nariz Así como Con orificios La boca Los ojos Madre mía No Es que no ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No 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 Ok amigos Ustedes díganme ¿Qué Pikachu Les gustó más De todos los que les enseñé? ¿El Pikachu gordo? ¿El Pikachu drogadicto asesino? ¿El Pikachu cara de violador? ¿O el Pikachu que se te aparecerá en la noche mientras duermes? Díganme amigos en los comentarios ¿Cuál les gustó más? No, no, no Es que ya, ya, ya Me rindo, me rindo Esto fue demasiado fail Creo que fueron demasiados juguetes fails por hoy Demasiado trauma psicológico por hoy Vamos a dejar este video hasta aquí Realmente espero Les haya gustado mucho Pónganme aquí abajito ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue el que les hizo reír más? ¿O cuál fue el que los traumó más? Los Pikachu no tuvieron madre Amigos ya saben que si les gustó mucho este video Me pueden apoyar con muchas manitas suculentas arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos Si sobrepasamos los 10.000 likes Les prometo que hacemos una tercera parte de esto No olviden seguirme en mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo En especial en Twitter y en Instagram Que son las redes sociales en donde más estoy Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Quack Chao ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto?